¿Quién podría creer que en verdad era él? ¿Quién podría creer que en verdad era él? ¿Quién diría que Dios estaba actuando? ¿Quién podría creer que en verdad era él? 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 Él fue asesinado Está consumado ¿Quién podría creer que en verdad era él? ¿Quién podría creer que en verdad era él? Él separó la luz de las tinieblas y creó la tierra ¿Quién podría creer que en verdad era él? En el Edén no había dolor, miedo o muerte ¿Quién podría creer que en verdad era él? 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 La desobediencia trajo el pecado Que trajo la muerte Y lo peor de todo Los separó de Dios Alguien puro e inocente Tendría que morir en su lugar Era una vida por otra La sangre de un cordero puro Para cubrir el pecado de un alma impura Así dispuso Dios un camino Para rescatar al hombre ¿Entonces cuando hacemos algo mal Solo hacemos un sacrificio en el templo Y somos perdonados? ¿Cómo te llamas, niño? Barrabás Responde una cosa, Barrabás ¿Crees que Dios se alegraría con la muerte de los corderos? Claro que no Para Dios vale más la obediencia Que el sacrificio Así como Adán y Eva Nosotros tenemos el libre albedrío Sin arrepentimiento El sacrificio deja de tener valor ¿Pero entonces el hijo de Dios será el Mesías? Sí, Barrabás ¿Ahora entiendes la importancia del Mesías? Él vendrá Para pagar por nuestros pecados Mi nombre es Judas Pero todos me dicen el Galileo Creo que puedo ayudarte a estar bien a los ojos de Dios Traición Es lo que veo por todas partes Pensaron que yo caería cuando Marco Antonio fue derrotado Pobre diablo Él y Cleopatra se suicidaron para no encarar la vergüenza Pero yo Aún estoy aquí Y Roma me apoya El trono de Judea es mío Es mío Nadie me va a derrocar Nadie Yo soy Herodes El Grande Claro que no padre Pero necesita hacer algo para mantener al pueblo bajo control Grupos rebeldes Han actuado por todo el territorio Ingratos Después de todo lo que hice por esa gente Los tributos a Roma Pesan sobre ellos ¿Acaso crees que podemos enfrentar a Roma? Solamente la buena relación que mantengo con César Augusto Nos garantiza algo de autonomía El problema son los revoltosos Actúan como si solo le debieran obediencia a Dios Sin contar la clase sacerdotal Ellos odian que mantenga sus túnicas sagradas en la fortaleza Antonia Pues deberían estar más preocupados con mi ira que con la de Dios No puede tener clemencia ¿Por qué no elimina a todo el Sanedrín de una vez por todas? ¿Quieres enseñarme a gobernar a Arkelau? No señor, yo Cualquiera Que se atreva a conspirar contra mi Sea quien sea Pagará con su propia vida ¿Desean terminar como sus medios hermanos? ¿Pegollados? Tiene mi total lealtad, señor ¿Y en cuanto a ti, Antipaz? Soy fiel a mi padre Y a mi rey Pues que continúe así Y tú, Arkelau Mejor guarda tu lengua Si no quieres perderla Aún tienes mucho que aprender Antes de tomar mi lugar Herodes asesinó sacerdotes que se rehusaron a inclinarse ante él Dejando hombres sumisos a él El usurpador del trono que lame las botas de los romanos Dicen que el sumo sacerdote Anás Es cada vez más rico El templo de Dios se ha corrompido Ellos solo piensan cuánto ganan con las ofrendas Cuanto más el pueblo peca Más oro hay en sus bolsas Fui obligado a dar todo lo que me quedaba a los publicanos No me quedó nada para alimentar a mi familia Los publicanos son unos surcios traidores Un judío Fiel a Dios No puede pagar tributos a los paganos Solo tenemos un señor Y solamente a él Le debemos lealtad Necesitamos sabiduría para lidiar con Herodes y con Roma Solo así mantendremos el poder en el templo Es indignante que tengamos un gobernante que ni siquiera tiene sangre judía en las venas A Herodes poco le importan las leyes de Moisés El símbolo romano en el templo sagrado Una afrenta Sacrilegio Los profetas dijeron Que Dios nos enviará al Mesías Que aplastará a la serpiente Y los reinos se inclinarán ante él ¿Cuándo llega el Mesías, Rabino? Voy a contarles un secreto Dios me dijo Que yo lo vería antes de mi muerte Por lo viejo que es, Rabí Es mejor que el Mesías no tarde mucho Ven, Barrabás Barrabás Vayan con su padre El profeta Isaías dijo Que una virgen dará a luz un hijo Que nos liberará Día de la misma Que nos liberará Día de la misma Día de la misma Vaya 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 Día de la misma Día de la misma Luchas Vaya Vaya La oreja María, cuando termines puedes ir por agua. ¿Y Sula? ¿No dijo que iría hoy? Hoy tu hermana despertó indispuesta. Está bien, no se preocupe que yo voy. José, ¿y esa forma de llegar? ¿Como un ladrón? Solo si fuera un ladrón de besos. ¿Vienes armado? ¿Es necesario? Somos novios. ¿Y por eso crees que puedes robar besos cuando quieras? Solo cuando traigo una flor especial. Tuve que subir a la montaña más alta de Galilea para conseguir esta naturaleza. ¿En verdad? No. La tomé en el camino. Pero por ti escalaría la montaña más alta del mundo. Ahora tengo que irme. Te amo, ¿lo sabes? Sí, lo sé. No tienes que recordarme. Desgraciados. Vamos. ¿Sabes qué? No entiendo, Petronio. ¿Por qué tenemos que ir a pie mientras tú vas a caballo? No voy a permitir que un montón de torpes como ustedes dañen monturas como esta. Le prometí al tribuno que le llevaría el mejor caballo que ha visto. A Petronio le gustan tanto los caballos que un día de estos es capaz de casarse con una yegua. Miriam, Shalom. Shalom. Entonces, María, ¿para cuándo es esta boda? Muy pronto. Si no quieres caer en tentación, es mejor que no tardes mucho. ¿Y en qué a ti te gustaría tener esa preocupación, Azusa? Pero para eso tendrías que conseguirte un novio. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? Soberano. Me mandó llamar. Anás. Supe que grupos rebeldes continúan queriendo causar problemas. Sí, también escuché algo al respecto, señor. ¿Escuchaste? Qué bueno, qué bueno. Pues yo, yo no quiero escuchar nada más. ¿Y sabes por qué? Porque cuando escucho algo así, me irrito. Y cuando me irrito, mis heridas me pican. Me pican mucho. ¿Entiendes? No quiero problemas con esos alborotadores. Trabaja con el enviado de Roma y encuentra a los líderes de los rebeldes. Pero... Su cargo depende de mi buena voluntad, Anás. Déjame satisfecho. Y podrás continuar disfrutando las regalías de sumo sacerdote. Ahora, sal de aquí. ¿Qué es eso? Janeni, Adonai. Un romano. No. No. Ayúdenme aquí, vamos. Sujeten al caballo. Necesito agua. ¿Está muerto? ¿Está muerto? Por Júpiter. Si morí, por lo menos estoy en los... No. Y en los... Elrediriririririririririririririririr επe'